Con este video queda evidenciado cómo trabajaba la banda Los Pulpos, donde seis personas fueron capturadas, las cuales se dedicaban al hurto en la modalidad del cosquilleo en el centro de Pereira. Su cabecilla, alias Cabeza Cortada o Chilindrín, y alias El Chayán, El Negro, Maritza y La Mona, rodeaban a su objetivo formando una especie de embudo y en una maniobra ágil sustraían de los bolsos de las víctimas elementos de valor. Dentro de la organización existían dos parejas dedicadas a este delito. Una operación importante sobre el sector céntrica de la ciudad, donde se capturan seis personas de la terrible banda Los Pulpos, que venían generando todo el hurto y cosquilleo en el centro de la ciudad. Hay un trabajo investigativo más de diez meses liderado por la Fiscalía General de la Nación, la seccional de investigación criminal, y ahí pudimos ver que estas personas tenían antecedentes negativos con más de 34 anotaciones por hurto, tráfico de armas, secuestro, diferentes delitos que estas personas en estos momentos ya se encuentran, se allanaron a cargos y se encuentran en el trámite para dejarlo con medida intramural en la cárcel A40 o en la UPPB. Cada uno de ellos contaba con una función y un rol específico. Los hombres se encargaban de obstruir el paso de las víctimas y vigilar los movimientos de la policía en el sector, mientras que las mujeres rodeaban a la víctima formando una especie de embudo, mientras uno de estos, mediante una maniobra ágil, se encargaba de abrir los bolsos de las potenciales víctimas y sustraer de estos los elementos de valor, tales como celulares, dinero en efectivo, billeteras, entre otros. Esta organización Los Pulpos hacía parte precisamente de una banda dedicada a la modalidad del cosquilleo, especialmente en el sector céntrico de la ciudad. Ellos tenían definida prácticamente cada una de las funciones dentro de su actividad delincuencial. Unas personas se dedicaban a, comúnmente llamamos embolatar a la víctima, le colocaban algún tipo de carnada y otros se dedicaban a través de una cierta pericia o destreza criminal a meter la mano en los bolsillos, en las carteras y a básicamente hurtarle las pertenencias a las personas que deambulan o que se transitan mejor por el sector de la ciudad. En otros hechos, durante allanamientos realizados en el corregimiento de Caimalito, fueron incautadas tres armas de fuego, una escopeta y dos revólveres. Estas viviendas serían utilizadas para alquilar armas. También en el sector de Caimalito pudimos hacer allanamientos simultáneos e intervención en esa parte de la ciudad, donde podemos incautar con coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación tres armas de fuego, una escopeta, dos revólveres. En estos momentos se encuentran en el avance investigativo para lanzar una segunda operación a estos centros de acopio de armas. Finalmente, un policía retirado que en la actualidad se dedicaba al arte de la fotografía y a la realización audiovisual decidió en las últimas horas quitarse la vida. Javier Orozco Díaz llegó a su casa en el barrio Alejandría de la ciudad de La Cuba luego de cumplir un compromiso. Después de estar dentro de su hogar, al parecer tomó la determinación de propinarse un disparo con arma de fuego en su cabeza. Aún se desconocen los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, pues según la comunidad era una persona alegre, amable y nunca mostró ningún signo de depresión.